Ya no tengo ganas de llorar por ti, por ti Ya no tengo ganas de saber de ti, de ti Ya no tengo ganas de amarte, ya no eres importante Así que vete y vete lejos de mí Ya no soy el mismo idiota que fui para ti Ya no soy aquel que dio la vida por ti, por ti Ya no tengo ganas de amarte, ya no eres importante Así que vete y vete lejos de mí No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré No lloraré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no lloraré No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, no sufriré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré No lloraré, hoy yo me siento tan feliz No lloraré, hoy yo me siento tan feliz en la playa, quiero que las discos se quiten la toalla, mi abuela se desvaya cuando baila, la ropa sigue la fiesta hasta mañana.